El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿Cuáles son las peticiones que realizó el día de hoy el rector? Pues una de las peticiones que hizo es que buscáramos la manera también del transporte escolar para los universitarios, las becas importantes que ya está participando para los alumnos que vienen de otros municipios. Creo que hay interés también de parte de los presidentes municipales, vecinos de Landa, de Arroyo Seco, de Pinal, de aportar una beca para que esos jóvenes de alguna manera se vengan a estudiar, porque el gasto es muy fuerte, aproximadamente son 100 pesos diarios que gastan entre comidas y transporte. Estamos buscando la manera de hacer llegarlo, transporte para esos jóvenes o una beca de transporte, tendríamos que buscar la solución y creo que hay el apoyo de la UAC, del rector, de aportar un peso y si nosotros participamos sería participar con otro peso. Muy bien, Samuel, ¿algo más que nos quieres comentar? Pues no, nada más agradecerles esta entrevista y decirles que tengo la seguridad que en enero se abre la carrera nuevamente, la carrera de enfermería, es algo importante también porque de alguna manera ya no tienen que trasladarse a la ciudad de Querétaro a estudiar o a otras ciudades como es la de River San Luis Potosí. En Jalpan va a haber la carrera de enfermería, en su momento ya buscaremos el transporte para que puedan ir a hacer sus prácticas a los hospitales, al Hospital General de San Juan del Río o a Querétaro. Tengan la seguridad que vamos a aportar, vamos a apoyar y seguiremos trabajando para que el campus Sierra Gorda de la Universidad Autónoma de Querétaro se fortalezca, vaya creciendo y pues en estos tres años participaremos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una reunión de trabajo simplemente para poder mostrar al Presidente Municipal y al Cabildo el plan que tenemos de desarrollo del campus Jalpan y poder conjunto diseñarlo, o sea, simplemente la propuesta de la universidad, pero estamos intentando consensar con ellos para de ahí realmente pues poder comprometernos, o sea, entonces es la primera sesión de trabajo de varias que vamos a tener. ¿Cuáles son los proyectos para la región serrana, para la UAC de Jalpan? Bueno, convertir el campus de un campus Jalpan a un campus regional que incluye a la Sierra Gorda en total, entonces platicamos sobre el crecimiento hacia Arroyo Seco, hablamos de fortalecer aquí ciertas áreas estratégicas como puede ser la carrera de turismo, como puede ser la carrera de enfermería a través de un centro de atención comunitaria, el fortalecimiento de la infraestructura misma con una biblioteca y un centro de cómputo nuevo y en general es eso, ir elevando el nivel académico del campus. ¿Ha tenido un importante desarrollo la universidad de aquí de la Sierra? Sí, y va a tener más, estamos comprometidos a hacerlo, estamos comprometidos a peso a peso ir trabajando a la par con el municipio para invertir sobre el campus. Comentaban en esta reunión que esa inversión que se estará haciendo de manera equitativa, pues anteriormente no era así. Sí, no era así, pero la idea es comprometernos mutuamente para que logre así. Siempre los municipios habían sido los que más de alguna manera contribuían al desarrollo de los campos y la universidad por lo mismo de que tenemos muchos espacios, muchos compromisos, no lo hacíamos, pero la idea de esta administración es comprometerse con los campos universitarios de tal manera que peso a peso generemos la infraestructura y el crecimiento que necesita el campus. Rector, su mensaje para los padres de familia, para los jóvenes universitarios. Creo que va a tener un desarrollo muy importante el campus Jalpan, el campus de la Sierra Gorda y que vamos a elevar bastante el nivel académico y estamos seguros que van a estar orgullosos de la educación que tienen aquí para sus hijos.